Buenos días jóvenes, soy el profesor Paul Díaz y hoy trabajaremos el tema de derivada de funciones algebraicas que corresponde a la asignatura de cálculo diferencial del quinto semestre. Iniciamos. Bien, iniciamos con las notaciones válidas para expresar una derivada. En esta encontramos varias opciones, sin embargo, cada quien decidirá utilizar la que le parezca más adecuada o más simple de acuerdo a la decisión de cada quien. En mi caso, yo utilizaré esta opción, ya que puedo representar la derivada de una función, y no solo eso, sino también puedo ver en función de quien se va a derivar. Puedo ver nuestra variable. Fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica. En nuestro caso, trabajaremos con las tres que son las que más se utilizan, en la cual tenemos la función de una constante, siempre y cuando sea un número real, tenemos la segunda de la función de la multiplicación de una constante por nuestra variable, y tenemos la tercera, en la cual el cambio es que nuestra variable tiene un exponente. La primera fórmula que utilizaremos es la de la función constante, la cual dice así, si tu función es igual a una constante, o sea, cualquier número, entonces, al derivar la función, el resultado es cero. Entonces, siempre que tengamos una constante en nuestra función, el resultado de la derivación es cero. Y tenemos nuestros ejemplos. El primer ejemplo. Nuestra función es igual a cinco. Entonces, al derivar... Al derivar cinco, nos queda cero. Segundo ejemplo. Nuestra función es igual a un medio. Un medio sigue siendo una constante, entonces, la derivada de esta función es cero. Y, nuestro tercer ejemplo, dice que nuestra función es igual a una b. Bien, aquí, la b representa un número, una constante. ¿Por qué lo sabemos? Porque es distinta a la x, que es nuestra variable. Entonces, cualquier otra letra distinta a x, representa una constante. Y como constante, al derivarla, nos tiene que dar cero. Bien, la número dos es constante por la función de identidad. Que está representada por esto. Una constante y nuestra función de identidad o nuestra variable. La fórmula dice, si nuestra función es una multiplicación entre una constante y nuestra variable, entonces, al derivarlo, obtendremos solamente la constante. Nuestros ejemplos. Tenemos el ejemplo a, el cual dicen función, que nuestra función es igual a tres x. Entonces, la derivada de esta función, es igual a tres. Inciso b. Nuestra función es igual a cinco x. Entonces, al derivarla, solo obtendremos el cinco. Que es la constante. Inciso c. Inciso c. Tenemos una a, multiplicando una x. Son dos letras. Igual que, en la fórmula anterior, la a representa una constante. Entonces, al derivar esta función, nuestro resultado será la constante. Un ejemplo más, nuestro inciso d. Tenemos que, nuestra función es igual a solamente una x. Pero en el nombre lo decimos, una x. Entonces, aquí tenemos un uno. Invisible, que no se ocupa escribir. Entonces, tenemos una constante que multiplica una x. Al derivar nuestra función, obtenemos que nuestro resultado es un uno. Nuestra tercera fórmula es la de función con potencia. Que dice que, si nuestra función es igual a una constante que multiplica a una variable con potencia. Entonces, al derivarlo, tenemos que acomodarlo de esta forma. Para eso, primero tenemos que ir identificando que es, que representa cada letra en nuestra función. Tenemos una c, que es una constante. Que en nuestro caso, de nuestro ejemplo, es el cinco. Y tenemos una potencia, que en nuestro caso, es el dos. Bien. Entonces, para resolverlo. Tenemos que acomodarlo a como nos indica la fórmula. Primero tenemos que acomodar nuestra constante. Que es un cinco. Multiplicando a la potencia, que es el dos. A continuación, nuestra x. Y a la potencia le tenemos que restar un uno. Bien. Continuamos con la multiplicación del dos por cinco. Y dos menos uno. Nos queda uno. Pero no es necesario escribirlo. Así que, nuestro resultado final es. 10x. Y, nuestro segundo ejemplo, tenemos 2x al cubo. Bien. La constante es el dos. La constante es el dos. Y la potencia es el tres. Los acomodamos de acuerdo a nuestra fórmula. Primero, la constante. Primero la constante, multiplicando a la potencia, que es tres. Y, a la potencia, le restamos un uno. Hacemos multiplicación. Dos por tres. Y, a continuación, nuestra x. Y, tres menos uno, dos. La derivada de 2x al cubo es 6x cuadrada. Tenemos el tercer ejemplo, o inciso C, en el cual nuestra función es igual a 2x a la menos tres. Nuestro procedimiento es el mismo, nada más que hay que poner en cuenta los signos. Primero, recuerden, ponemos nuestro signo. Nuestra constante, que es el dos. Luego, multiplicando la potencia, que es menos tres. Y, a la potencia, le restamos un uno. Continuamos con las operaciones. Para simplificar, iniciamos con los signos. Positivo por negativo, nos da negativo. Y dos por tres, seis. Y, menos tres, menos uno, son menos cuatro. El resultado de derivar 2x a la menos tres, es menos seis x a la menos cuatro. Bien, nuestro siguiente ejemplo, nuestra función es igual a menos tres, x a la menos cuatro. Bien, ponemos primero nuestra constante, multiplicando por la potencia. Y, a la potencia, le restamos un uno. Continuamos con la simplificación. Menos por menos, nos da positivo. La derivada de menos tres, x a la menos cuatro, es igual a 12x a la menos cinco.